El novio cantaba, dulce amada mía, Siento la agonía, bien dentro de mi alma, Esperando el alba, poco a poco muero, Y me desespero, ante estas largas horas, Porque al llegar la aurora, sé que serás mía. Cuando canta el gallo, ya se da el casollo, Y orgulloso el novio, su mujer presenta, Todo el pueblo ofrenda, sus felicitaciones, Que los emociones se van para fiesta, Y el novio ya piensa, ahora sí eres mía. Hasta el sacristán se fue para la fiesta, Porque una gruesa nadie se perdía. Larga travesía hasta esos lugares, Pero de todos los lugares, gente iba llegando, Y el novio pensando, ahora sí eres mía. Y el novio pensando, ahora sí eres mía. A través de los tiempos, la tradición más firme, Es aquella fundada por la institución de la familia. Desde 1865, la familia Cervallés, Se ha dedicado a preservar, El don de la tradición, Don Cu.